No lo sé, soy mi amigo, no me va a mí No me va a por ti, me va a ser de ti No te supieras que no somos así No me va a por ti, no me va a ser de ti No te supieras que no soy 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 El mundo de tu corazón, sabes que la miedo me anda por aquí Le doblé y me quito su corazón Y sé que estás en mi corazón, no sé por qué Yo no sé qué es el tiempo contigo, vamos por qué Porque abrigo lo mismo cada vez Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Porque abrigo lo mismo cada vez Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Por qué amor, no te olvidaré Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Yo no sé qué es el tiempo contigo, yo no sé qué es el tiempo contigo Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Yo no sé qué es el tiempo contigo, quiero darme una vez más Este no te dejarás, que silencio Solo te dejarás, con tu viento Por eso es tu amor, que te opresó Ay, en mi corazón, no te lo superan Por eso es tu amor, que no me quieres dar Ay, en mi corazón, no te lo superan Por eso es tu amor, que no me quieres dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!